Hola, hoy vamos a preparar un plato con pocos ingredientes pero delicioso, láminas de papa con espárragos y tocineta. Cortamos 4 papas sabaneras en lonjas bien delgadas. Llevamos a un recipiente para el horno, sazonamos con sal y pimienta y un poco de aceite de oliva. Llevamos a un horno a 200 grados hasta que adoren. Ponemos un atado de espárragos en abundante agua hirviendo con sal. Los dejamos por lo menos 4 minutos. Los pasamos a un recipiente con agua fría para frenar su cocción. En una sartén caliente ponemos trozos de tocineta hasta que estén dorados y crujientes. Ya sacamos los papas del horno, las ponemos en un plato en forma de flor y armamos una torre con los espárragos y por último la tocineta. Para acompañar este plato hice darle una mayonesa con picante y si tienen mucha hambre un huevo frito. Para más información sobre esta receta pueden entrar a nuestras páginas web. Nos vemos aquí en el próximo Minuto Carulla Pomona.